¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Bueno, estamos ahora lanzando un plan de ayuda a jardines maternales. Es un plan municipal que se enfoca en tener una valoración en función de la estructura de cada jardín que hoy pasa en un momento muy difícil. En algunos casos, algunos jardines están recibiendo la ayuda de los papás que si bien no pagan la cuota completa, en algunos casos van pagando media cuota para el sostenimiento del jardín. Nosotros le decimos a los papás que sigan ayudando al jardín porque lo que nosotros estamos en este momento emitiendo una resolución para dar un respaldo y una ayuda que de ninguna manera alcanza para todo, pero que creemos que es una ayuda muy importante. Cada jardín va a recibir, por un lado, una suma fija que la directora va a recibir de 15.000 pesos para gastos generales. En algunos casos va a ser derivado alquiler, en otros casos que tienen un local propio será para gastos necesarios para mantener la estructura como algunos servicios que tenga que pagar. Después, cada jardín recibirá 15.000 pesos por cada maestra registrada que tiene en blanco, de los cuales 12.000 pesos serán derivados para la maestra y 3.000 pesos por cada una de ellas será derivada al jardín para que pueda pagar las cargas previsionales que significa ese sueldo. Y por el otro lado, recibirá 10.000 pesos por cada monotributista que ha tenido vigente durante el año pasado y que podrá seguir abonando a aquella maestra jardinera que ha sido con monotributo, ha estado prestando servicio en ese jardín. En este plan es que hemos intentado valorar aquellas que tienen el gasto de tener una empleada en blanco que ha tenido que seguir pagando. Nosotros sabemos que se está terminando en Buenos Aires un plan más de ayuda del Gobierno Nacional. Esperemos por ahí ver si el Gobierno Provincial va a emitir alguna ayuda complementaria. Con esto, este plan es por dos meses, o sea que van a cobrar lo que yo les he comentado por el mes de julio en estos días, por cada una que venga a firmar los convenios y en el mes de septiembre van a estar cobrando agosto, o sea, los primeros días de septiembre van a estar cobrando el mes de agosto. Son dos meses. ¿Por qué dos meses? Porque evidentemente esta pandemia la estamos transitando sin poder tener previsibilidad de qué es lo que va a ocurrir en este tiempo que viene. Y hay algo más que va a explicar la directora Susana Belloso, que tiene que ver con una contraprestación. Bueno, nosotros le vamos a estar aportando materiales a estos jardines para que las maestras que van a estar cobrando en este plan de ayuda puedan trabajar en algunos materiales didácticos, tanto para niños de su propio jardín como para niños de nuestros CEOS, que están siendo atendidos casa por casa, con tipos de materiales didácticos que mantengan la estimulación de nuestros niños, tanto los que pertenecen a ese jardín como los que pertenecen a este CEOS. Le hemos dado este formato de contraprestación que es lo que estamos haciendo en todos los casos. No estamos entregando subsidios, estamos entregando modelos de contraprestación. Entendemos que no es una ayuda que resuelva todos los problemas del jardín, por eso reitero, aquellos papás que pueden hacerlo, que pueden seguir trabajando hoy día, más allá de la pandemia, que pueden seguir manteniendo su trabajo, que siguen aportando una parte de la cuota del jardín, que seguramente va a llegar ayuda nacional y esperemos también del gobierno provincial para que entre todos podamos sostener. En nuestro caso, como ustedes saben, se hizo un acuerdo con el sector turístico, ya 75 prestadores tienen firmado y en regla, y están recibiendo la ayuda, y en algunos casos ya están con las prestaciones trabajando. El fin de semana pasado hubo algún movimiento, esperamos este fin de semana que viene que sea el doble. Y de esta manera nos aprestamos a que en las próximas horas nos empezamos a juntar con el sector gastronómico de eventos, que son aquellos que están también muy complicados y que tenemos que ayudar. Como ustedes ven, va a ser muy amplio el sector que vamos a tener que respaldar y ayudar, y no tenemos claridad por cuántos meses. Así que estamos trazando estos dos meses y a partir de ahí nos iremos sentando. Susana Belloso les va a contar cómo es más o menos la contraprestación que yo les anticipaba. ¿Qué cantidad de jardines hay? Son 13 jardines, que veremos cuántos son los que van a firmar, que van a estar interesados en firmar este convenio. Sabemos que hay jardines que no tienen inscripto a todo su personal, pero bueno, esa es una situación que tendrán que ir resolviendo hacia adelante para que en las próximas ayudas no tengan que tener, pero la verdad que tener el personal en blanco hoy día a nuestros jardines les cuesta mucho y por eso priorizamos ese respaldo y esa ayuda. Así que, bueno, reitero a sus papás que sigan ayudando al jardín maternal porque algunos pensarán ya les llegó la ayuda municipal, no hace falta que aporte. La ayuda municipal no va a dar para el 100% de los costos que tiene un jardín, pero creemos que es una ayuda muy importante. La ayuda municipal no va a dar